...como la definitiva para entender la relatividad temporal de la Argentina. ¡Llore, chicos, llore! ¡Hola, los extrañamos! ¡Que llegaron los payasos! ¡Arriba esa matraca! ¿Querés una matraquita? ¿Qué dice un matasuegra? ¿Un matasuegra? ¿Uno vive suegra? Ah, no, gracias. ¿Cómo andan ustedes? ¿Los extrañamos? ¿Los extrañamos la semana pasada? La verdad que sí. ¡Ah, estás mimoso! No, no, o sea, es algo demostrativo. La verdad que los extrañamos. Se les quiebra la muñeca al pibe. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es eso? ¿Estaban con el tema de las nuevas masculinidades ustedes? ¿No pueden expresar un sentimiento? Es lo que estoy diciendo, piba. No está mal ser mimoso. Hay que ser mimoso. Porque lo único que tenemos es tiempo y amor. Está bien. Sí, estoy de acuerdo. ¿Me acaba de decir que se me quiebra la muñeca? No, pero porque te veo forzudo. Claro. Y me imagino que si levantás con mucho peso en el gimnasio se te puede quebrar la camuñeca. Ay, vine escuchando el programa. No es porque me ves forzudo. ¿Cómo me vas a decir lo que yo veo? Está bien, bueno. Veo, veo. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? ¿De qué color? Rosa. Rosa. Es sin capucha. ¿Es con capuchos? Depende. No quiero, no quiero jugar al veo veo con ustedes. O sea, no sé por qué. Veo, veo. De hecho, no sé por qué llegamos tan lejos. Veo, veo. Esa es la pregunta que se les acaba de ocurrir. No, no. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué es? No, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿De qué color? Negro. Negro. Los micrófonos, esto del destape. No. ¿Un pirulo? ¿Cómo? No. Pista a pista, está arrugado. ¿Está arrugado? Pista a pista, está abajo del algo. ¿Qué? ¿Abajo de una tela? ¿Qué le pasa? ¿De una tela? ¿De una tela? Arrugado, negro, abajo de una tela. El micrófono, abajo de esta tela. Es de verdad, por todos lados. Es que ahora abrió la agencia una nueva forma de entretenimiento. Adivinanzas. Que son los veo veo. Ah, está bueno. Reactual, revigente. Sí, ahí está bueno. Con los celos los pibes la van a reflejar. Nos cuesta aprender cosas nuevas. Con eso están renovando el material, con veo veo. Es correcto. I see, I see. ¿Eh? I see. I see, I see. I see, I see. What do you see? A thing. What thing? One wonderful. What color? What color? White. Blanco. The cap. The cap. Manso. Negative. It's a liquid. Es un bebito de papá. ¿Por qué es un liquid? ¿Por qué? No quiero fugar más. Espes. 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 Es espeso. Es blanco y espeso. Correcto. Una crema hidratante. Puede ser. Depende del uso que se le dé. Helado de crema. Helado de crema. ¿Querés un liquid paper? Helado de crema americana. O de vainilla. No, es amarillo. No, es lo que dijo Chup. Es un liquid paper. Un liquid. Ok. Era un liquid paper. Bueno, está bien. ¿Ustedes decían liquid o liquid paper? Perdón. ¿Y puedo hacer una pregunta? Liquid paper. ¿Y puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está el liquid paper? No, no. Ellos como que lo están imaginando. ¿Por qué hago qué? Es lo que haces siempre. ¿Por qué hago qué? No hago nutricional en concreto. Hay veces que no querés nada. Nosotros te ofrecemos igual. Y cuando te ofrecemos cosas, nos toreás. No hay nada que haga siempre. Estoy diciendo. Están jugando el veo veo. Aceptamos jugar. No, pero ya te dije que es experimental. A pesar de que hacen tres referencias al hilo que sobre el final dijeron liquid paper. Nada más. Nosotros. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde? ¿Te molesta que digamos una marca? No, no es la marca. Estoy preguntando si es veo veo. Si no se podían decir marca, podríamos decir otra cosa. ¿Papel líquido puede decir si no? Corrector de tinta. No es por eso el problema. ¿Ustedes lo conocen a Cristian? ¿El pibe de acá? Cris, sí. Él juega al truco imaginario. No sé si lo conocen. Ah, no. Nosotros jugamos al truco con cartas. Claro, él sin cartas. Truco sin cartas. Con Naipé jugó yo. Sin vendehumo. ¿Qué? Es un vendehumo. No, es un amigo nuestro. Me parece que es un poco más de respeto. Es un amigo nuestro. Porque es faltarles al respeto y es actor igual que ellos. ¿Eh? Está bien, Chupe, pero vos estás más evolucionado. ¿Eso te lo dio la escuela? No, eso en realidad me lo dio mi hija. ¿Cuál de todas? ¿Emilia? Emilia. Obvio. Si yo tengo una sola hija, Emilia. Ah, sí, mirá. Hubo un equipo ahí atrás. No, en todos lados hay un equipo trabajando. Está bien, está bien. Pero lo que pasó es que el otro día yo fui a la facultad porque Emilia empezó la facultad. Y me pareció muy hermosa la facultad. ¿A dónde fuiste? Y me dieron muchas ganas de empezar a estudiar. ¿A qué facultad? ¿A qué facultad fuiste? Ella fue a la facultad de Ciencias Sociales porque empezó Relaciones de Trabajo. Claro. Ok. Se va a llenar de hita, ¿eh? ¿Vos decís? Ojalá. Yo le dije que era una mala idea, pero porque yo soy medio de otra época. De otra época, claro. En mi época, mi papá me hacía estudiar las cosas más clásicas. Y pero sos payaso. ¿Cómo le vas a decir una cosa así tan imperativa? Bueno, pero es su oficio. Es descriptivo, no estoy juzgando. No. Es que yo no soy payaso de oficio, yo soy payaso de pasión. Claro, y oficio. Está bien. Él nació de payaso. No soy una carrera muy clásica. Soy cocinero. Ah, mirá. Yo también. Va, no. ¿No? Sí, sí, sí. Un poco sí. Un poco sí. Un poco sí. Sí. Y sí. Yo soy mecánico. ¿Cómo? ¿Estudiaste cocina? No, yo a mí me gustan mucho los programas de televisión. Claro, y sí. Y ahí medio que aprendés todo. Y sí, aprendés todo. O sea, no hiciste la carrera clásica que quería tu viejo. No, mi papá quería que yo que abogacía. ¿Y? O medicina. ¿Y? O sea, que eso no salió bien. No, no salió bien. Pero ¿por qué le echás en cara lo que no pude hacer en su vida? Sí, te estás contando que quiere estudiar a uno. ¿Vos hiciste carrera? Yo soy mecánico. Dijo que era mecánico, sí. Cono sin capucha. ¿Cómo cono sin capucha? ¿Qué cosa? Mecánico. Me parece que no entiendes. ¿Cómo va a ser un mecánico con capucha? Con capó o sin capó, digo. Ah, con capó. Con capó. Sí. ¿Querés una llave inglesa, piba? Bueno, obvio. Sí, me viene bien. ¿Tenés acá, perdón, bata, tenés acá una llave inglesa? Hace lo mismo, viste. ¿Qué hago? No estoy haciendo nada. Ya lo voy a decir. A los muchachos de la agencia que hay que apurar el tema del veo veo porque evidentemente a este grupo no le están gustando las cosas que nosotros hacemos y por eso nos califican mal. No, no es para nada de eso. No calificamos mal, pusimos siempre cosas buenas en la agencia. ¿Qué ponen ustedes? Que sale bárbaro y que estamos contentos con su laburo. Sí, pero eso lo ponen en la hoja escrita. En Google Maps ustedes ponen una estrella. No, no. Sí. No. A nosotros nos pusieron una estrella y raseamos el IP y salió de este estudio. ¿Cómo hicieron eso? No saben. Pero lo hizo Palmito eso, que Palmito. ¿Quién es Palmito? Es uno de los payasos de la agencia que estudió ingeniería informática. ¿Y por qué está haciendo payaso si es un ingeniero informático? Porque es la pasión. Porque es su pasión. Hay pocas cosas que se pueden cambiar y es la pasión. ¿Estás citando a Franchela en El secreto de sus ojos? ¿Cómo? Que te acabas de decir el mismo video. No puede haber sido un accidente eso que hiciste. ¿Qué cosa? Que dijiste que un hombre puede cambiar cualquier cosa menos de su pasión. Te acabo de escuchar. Lo dije de otra manera, pero igual tenés razón con lo que decís. Bueno, pero... Básicamente es la misma idea de fuerza de lo que yo dije. No vemos películas. No ven películas. Nunca vimos una película. ¿Cómo en la casa está rota el VHS? Nunca ninguna película. Nunca. Puedes verla de muchas formas, no estás VHS. No, pero lo que pasó es que se rompió en la casa el VHS y después nosotros queríamos ir a buscar películas y casi nadie te vende VHS. Todos te dan un disco. Entonces nosotros metimos el disco en la VHSetera y se rompió. Y ahora no tenemos para ver películas. Ya estaba rota igual. Dijiste que salió... Ya estaba rota el VHS cuando... ¿Qué vos estabas? No, lo acabás de... ¿Cómo era VHSetera? Sí, la VHSetera dijiste que estaba rota, salieron a buscar algo para que... No, pero te perdiste en la linealidad. ¿Ah, sí? Nosotros te decíamos que está rota ahora la videocasetera, pero que fue porque nosotros en un momento... ¿Videocasetera o VHSetera? Queremos ver una película en familia. Tranquilo, chupe. No, es que me pongo mal. No te pongas mal. Se pone inseguro, se pone inseguro. Lo de la inseguridad lo estoy trabajando, ¿sabés? Escribile en este cartelito perdón y mostráselo. Dale, mostráselo. Pero le puedo decir, si se sintió mal le digo disculpas ahora, no tengo que escribirlo en un cartel. No, porque va a ser un mejor gesto. ¿Por qué? Porque queda... Así te sacás una foto y la subís a las redes. Claro. ¿Cómo? Dale, arrobalo. ¿Pero por qué te interesaría eso? Arrobalo a la agencia. Recién dijiste que no tenés forma de películas, que no sea una videocasetera, pero tenés redes sociales. No, a la agencia. No, a la agencia. ¿Y escribís con la mano lo que borrás con el codo? No. Claro. ¿Y escribís con el codo lo que borrás con la mano? No, no se puede hacer eso. ¿Querés que te tire la goma? ¿Qué? ¿Querés que te tire la goma? ¿Cómo que me tires la goma? Y por si tenés que borrar algo. Y bueno, pero me la pueden pasar. ¿Querés la goma blanda o la goma dura? ¿Cómo? La goma blanda o la goma dura. No quiero ninguna goma. Si tengo que escribir, pardón en una hoja. Pero quizás te confundís, es difícil escribir, ¿sabés? ¿De qué me voy a confundir? Pero no le digas que para vos es algo fácil cuando él no sabe leer. No me la che sin cara. ¿Qué? Claro. ¿Él no sabe leer? No, me cuesta. ¿Y para qué tiene que escribir, perdón en una hoja? Para que aprenda. Tienes razón. Vos me podés ayudar, no me... Es más fácil que me ayudes, no que me gastes. Tienes razón. ¿Cómo? No, es que para mí de verdad, no te da falta lo que estás juzgando. Gracias, piba. No, de nada. Piba, un fripirulo. ¿Un fripirulo? Un fripirulo sin capu. Sin capu quiero. ¿Eres una cartuchera trendy con animalitos? ¿Una cartuchera trendy con animalitos? Sí. ¿Qué es trendy? Trendy de moda. No, perdón, perdón, pero ¿qué acontece? ¿Por qué se quedó callado? ¿Qué? ¿Se quedó callado, completamente? Y nadie le dijo nada. Porque yo estoy tratando de seguir con el show, pero vos tocaste una fibra muy difícil. ¿Cuál? Y muy danina. Es que me cuesta leer. ¿La de la moda? No. Esto no tiene nada que ver con leer. Vos dijiste, una cartuchera trendy. ¿Qué es trendy? Te preguntó. Porque a nosotros nos enseñan en la agencia. ¿Cómo tenemos que vender los objetos? Y nos dijeron, esta la ofrecen como cartuchera trendy. O sea, no saben. ¡No! De todo no. Chupet, ¿tiene algo que ver con trending topic? ¿Con qué? ¿Qué es? ¿Un conjunto de música? Sí, la cartuchera. ¿Tiene algo que ver? No, es de animales, dijo. Es de animales. Ah. Está, está, está. ¿No era que querías que los suba a redes? ¿No sabés que es un trending topic? No, pero a nosotros en la agencia nos piden que le digamos a la gente que suman cosas a las redes para recomendar a la agencia y que después nos llamen de otros lugares. Claro. Arroba Rule Ivana. Ah, Rule Ivana, anita. Sí. O arroba sonrisas felices, pero ese es el ASRL. ¿Cómo? ¿Tienen dos arrobas juntos de la empresa? Es que no es el ASRL. Cuando sacaron el ASRL, dijeron, bueno, aquí sacaron. Es raro, igual que la razón social tenga una, no hace falta, como no es que necesita. ¿En serio? Claro. Pero nos dijo la contadora. La contadora, no tiene nada que opinar ahí, no. ¿Y si nos comemos un buraco? Dale. Mirá si nos metieron un buraco. Ah, pensé que era algo para comer, un pirulo, nos metieron un buraco. Eso tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Se siente mal, chupe. No, no se siente mal, se siente, está perfecto. Chupe. Fíjate si no tiene rojo en la silla. Chupe, chupe. Que si tiene rojo hay que llevarlo al hospital de urgencia. Chupe, no sirve para nada malo. Está el desfibrilador ahí, sí. Viene hablando sin problema. Mi pulsera te la di a vos, ¿no? ¿Cómo? Sí, la tengo acá, yo. Mi pulsera con los datos del cardiólogo. No te preocupes que la tengo acá. Cuídala bien, no la pierdas. El doctor Tetamanti. Sí. Esa mierda la tiene anotada. Esa mierda la tiene anotada. ¿Qué cosa? La pulsera. No, el nombre de Tetamanti y todo eso. Lo tiene él porque yo no lo puedo leer. Claro. Claro, soy yo el encargado de llamar. Pero ¿por qué no se le pones a él la... ¿Cómo, cómo? ¿Por qué no lo puedo leer? ¿Por qué me siguen diciendo esas cosas? ¿Por qué me lo refrean? Si a vos te pasa algo, la pulsera es para que lo lea a alguien, no para que lo leas vos, boludo. ¿Cómo te la voy a poner, Chupe? ¿Eso los indigró? O sea, de todo lo que dicen, ¿eso les pareció off-side? La pulsera se la podés poner. ¿Querés una de cuero, pibe? No. Dale, boludo. ¿Querés un portamina, piba? Sí. ¿Viene con mina? ¿Querés una manzana para el profe? ¿Qué profe? ¿Qué hablas? Chupe, ¿cómo? De la escuela, ¿no ven que tenemos todo lo que él compró para ir a la escuela? Ustedes no unen los nodos. ¿Cómo? Los mismos los... Nosotros en la agencia aprendemos a crear nodos conceptuales que después tienen que ser unidos para que todo tenga sentido. ¿Qué? Entonces nosotros les dijimos que ahora... Tranquilo. Si se van a reír, no nos gusta trabajar así. No me estoy riendo, pero me parece muy complejo todo para el tipo de humor que hacen. Tienen un trasfondo muy sobrepensado y al final terminan haciendo chichas sobre pirulo y capucha. ¿Cómo? Esta es la parte rara, ¿entendés? Pero no, porque nosotros queremos hacer algo distinto. ¿Qué cosa? ¿El pirulo? No, una propuesta conceptual. ¿En serio? Todo este tiempo tiene una propuesta. ¿Esto es conceptual? Tiene una propuesta conceptual. Es lo que yo aprendí cuando trabajé con Mayumaná. ¿Eh? Yo trabajé unos meses con Mayumaná. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Chupe? ¿Cuándo trabajaste con Mayumaná? ¿Por qué le preguntan tan inquisitivamente? Porque no puede... Son muy violentos. No, eso no es violento. ¿Qué hacía Mayumaná en el 2002? Seguridad. ¿Vos eras seguridad en Mayumaná? Del predio donde tocaron en realidad. ¿Cuál era? Porque tú elaboraste de seguridad. No, porque después Mayumaná estaba corto de plomo y lo llevaron de plomo. ¿A Chupe? Sí, a Chupe. ¿Y vos ya lo conocías en esa época? Me parece que no, ¿no? No, yo estaba con fresco. Claro, me imagino. En esa época hacíamos fresco y batata. Claro, él no había muerto todavía. Uy, se puso mal. Uy, a Chupe también se puso mal. ¿Por qué Chupe? Yo también ni lo conocí. ¿Por qué? Porque lo sensibiliza. Yo soy sensible, ¿sabes? Claro, inseguro. Yo soy... Pero la inseguridad la estoy trabajando y además soy empático. Y si lloro a mi compañero, lloro. Lo más probable es que yo llore. Che, ¿trajero? ¿Está bien? Cuidado que se te sale la nariz de payaso, Chupe. Ay, mirá el punto. Pata, digo. Chupe, soy yo. Escuchame. ¿Trajero Momentum Keta hoy o no tanto? Trajimos unos varios Momentum Keta. ¿Lo quieren ahora o después? ¿Qué más hay si no? Ármenlo ustedes. Hay de todo. ¿Qué hay? Sí, hay de todo. Hay de todo. Contanos. ¿Querés un portatinta? Sí. ¿Querés tinta china? No. ¿Querés unas pinturitas? ¿Unas pinturitas? ¿Unas pinturitas? ¿Al agua? No. ¿Querés unas témperas? ¿Es versos al agua eso? Sí. No hay nada ahí. No hay... ¿De qué color querés? Eh, azul. ¡Epa! ¿Querés un lápiz? ¿Querés un lápiz chino? No. ¿Y un lápiz japonés? Dale. ¿Y un lápiz vietnamita? Tenemos todo tipo de lápices. ¿Querés hojas canson, pibe? ¿Hojas canson? Sí. Bueno. Esas salen buenas. ¿Cuántas querés? ¿Dos? Ah, grosso. ¿Hay por gramaje? ¿Sí? ¿De qué gramaje tenés? El más alto. ¿Y sí? Ancho y alto. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. ¿Se mide así? Así se mide el gramaje. ¿Nunca midieron gramaje? No. ¿No? No. No te digo. No, nunca lo medís. Siempre lo pedís. Tantos gramos, listo. Claro. Nunca manejaron un torno estos pibes. ¿Probaron con la de la pala? Sí. ¿La de la pala? Sí, agarrarla. Ah, sí, sí. ¿Y cómo la agarran? ¿Cómo cómo la agarramos? ¿Así? ¡Epa! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese epa? ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí pensó que no sabía agarrar una pala. ¿Querés hoja de calcar, pibe? No. ¿Por qué? Igual no se las des todas, porque las necesito yo para cuando arranque la facultad. ¿Pero qué haces? Sí, pero primero te faltan la primaria, la secundaria y la facultad. En la facultad sí, quizás se usa. No creo que se usa, a pesar que hagas diseño gráfico. No. A mí me gustaba filosofía. No vas a calcar nada, no te preocupes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero mira si voy al primer día y el profe dice que necesitamos hojas de calcar. No te juro que te vas a hacer eso. No va a pasar eso en filosofía. ¿Qué vas a ir a la UP? No, a hacer filosofía. No va a pasar eso, no va a pasar eso en ningún momento. Me pasó a Emilia, que fue el primer día. A Emilia, a Emilia. Pero en relación de trabajo le pidieron calcar. ¿Qué le pidieron? No, hojas de calcar. Si no me dejas terminar de hablar, yo no se los puedo explicar. A Emilia. Sí. El primer día le pidieron un mapa político. Sí. Y yo no tenía. ¿En relación de trabajo? Claro. ¿Un mapa político? ¿Para qué? ¿Un mapa político? Porque no sé. Porque hay que tener conocimiento general. Para saber de qué se trata. Lo he dicho, Pepe, pero yo te dije que te falta la primaria primero, la secundaria y después la facultad. Dentro de más o menos siete años vas a poder ir. Pero dentro de siete años, quizás nos convertimos en polvo. ¡No! Uy, es tan sensible eso. Se está cayendo la nariz de vuelta. Si sabes que vamos a morir. No, Eli, no vayas ahí. Ellos están ahí. ¿Cómo? ¿Hoja pentagramada? Sí. ¿Cuántas líneas? Cinco. Penta. Epa, qué golosa. ¿Qué? Pero si es literalmente lo que te está pidiendo. No, no es una... Primero mide el gramaje. Después pide pentagramada. Pero vos le preguntaste... No. No, ya no. Como... Ni siquiera sé qué significa. ¿Querés una crayola, pibe? No. ¿Querés papel carbónico, pibe? Así ven que está bien responder. ¿Cómo? Así. No. No, está bien, sí. No, gracias. No, bueno, no, gracias. Papel carbónico. ¿Vos sos un poco maleducado? ¿Carbónico? ¿Cómo? ¿Azul o de qué color? ¿O negro? ¿O sos mal aprendido? El tranquilo. ¿No sabés? ¿Por qué rojo también? Para abordarse es rojo. ¿O verde? ¿Para quién está por aceptar? ¿Qué pasó? ¿De qué colores tenés carbónico? Tengo negro. ¿Solo negro? Sí. ¿No tenés rojo y verde? No, no. ¿Cómo va a ser rojo? Yo quería rojo. ¿Podemos conseguirle rojo? A ver, déjame ver. ¿Para qué me tajeo y lo teño? Acá está, sí. En la valija mágica tengo. ¿La valija mágica? Sí. ¿Nunca mencionaste hasta ahora una valija mágica? ¿Y dónde se piensa que guardamos todo? ¿En un container? No sé. ¿En una mochila? ¿Qué usan los payasos? Una valija mágica. ¿Todos los payasos usan valijas mágicas? Por ahí es un bolso, pero sí, sí. Ahora hay algunos que hacen de magia también, pero usan valijas comunes. Claro. Sí, porque lo digitalizan todo. ¿Cómo? Lo digitalizan. O sea, manejan esos conceptos. ¿Hay magos digitales? No, nos dijo Ruleman. Yo no por eso tengo valija mágica. Pero ustedes están perdiendo el laburo porque está digitalizándose la magia, el payaso. Es que el mercado es muy agresivo. Claro, me imagino. Por eso vinimos con lo de los veo-veo y mirad hasta dónde llegamos. Están vendiendo cosas de librería. Sí. Pero ustedes tienen, con todo respeto, primario completo los dos. Yo sí. Yo no. Igual no lo estigmatices, Eli. No, no lo quiero estigmatizar, pero quiero saber, o sea, están vendiendo algo que no saben qué es porque no lo usaron. Nunca lo usamos. ¿Para qué lo íbamos a querer? Además tengo que conseguir dinero. ¿Secundario vos completo tenés? No. Y bueno, pero ¿por qué no hacen primario, secundario y estudian algo juntos y arman algo? Si se llevan re bien ya. ¿Por qué a él no le gusta filosofía? Pero no sé si filosofía no tiene dando salida, ¿viste? Algo más concreto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y no sé. Claro, programación. ¿Programar qué? Que no hace falta que tengan ni la secundaria completa con eso. ¿Saben como quién suenan? Como mi padre. ¿Qué? No. No, porque vos siempre lo llevas para este lado. No, porque mi padre me decía lo mismo. Algo con más salida. Y sí. Filosofía no está tan buena. Además te falta la primaria y la secundaria y filosofía después. Y yo lo que le respondía. No te veo. Te con todo respeto. Cuando era un purrete. Es que ustedes no entienden de pasión. Está bien, Chupe. Chupe. Sí. Se te está inflando la venita del ojo. No, eso es normal. ¿No lo llama el doctor Tetamanti? No, todavía no. ¿Quieren contarnos alguna de las momentusquetas que trajeron para el día de hoy? Sí. Si las adivinan no hay sorpresa. ¿Sí? ¿Por qué? De premio. Ah, pensé que no hay. Y si no las adivinan también hay sorpresa. Ah, ok, ok. Bueno. Pero es distinta. Ok. Ah, o sea hay una buena y una mala, digamos. Sí. Está. Volvió la voz. Sí. ¿Qué voz? La que vuelve a veces, Chupe. Sí, a veces hablás de una manera loca, Chupe. No se metan con la forma de hablar público que falta. Bueno, pero es que yo no puedo hacer chistes con nada. No, sí. No se puede hacer chistes con nada. Cómete un pirulín. Y bueno. ¿Qué? El primer cigarrillo me lo fumé cuando tenía 12 años, pero si quieren lo costó otro día eso. Tranquilo. No, otro día, otro día. Guarda, Chupe. Voy a decir una momentunqueta. Dale. A ver, decir una momentunqueta. El famoso rapero estadounidense que imita las opiniones y apariencias de quienes considera distinguidos. ¿Qué? El famoso rapero estadounidense que imita las opiniones y apariencias de quienes considera distinguidos. No sé, no tengo idea. ¿Distinguidos imita las apariencias? Sí, y las opiniones. Él imita a quienes considera distinguidos. No tengo idea. Empezamos por el rapero. Y sobre todo a modas del momento. ¿A modas del momento? ¿Viste? Ah. Sí. ¿Nobdog? ¡Muy bien, piba! ¿Cómo hice? Boluda. La piba de oro. Es impresionante, piba. ¿Querés lluvia dorada? Muy difícil. No, no, creo que no quiere, pero muy difícil. ¿Querés un cortachurro? No, 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 está bien Eli, Eli está bien así, pero muy bien, boluda. ¿Y un pelasalame? ¿Existe eso? ¿Existe el pelasalame? Es algo que lo pone un poquito tibio para que se le pueda sacar la cascarita. No, es una trampa, Eli, no hay un pelasalame. Pero pensé que por ahí existía porque a veces no es tan fácil de sacar. Hay veces que es muy difícil sacarle la cascarita. Sí, está bien, es verdad. Pero es verdad que sí, le pondrás calor. A veces la pielcita está pegada a veces. La pielcita la mayoría de las veces está pegada. Es todo cierto lo que están diciendo, pero... ¿Querés algún otro chacinado? Sí, ya hablamos de este tema hace un tiempo, de la sopresata y todo eso. Sí, la sopresata. Tengo otro. Dale. Tengo la escritora, periodista y docente argentina que participó en el método que te otorga bienes económicos para aumentar tu fortuna. Mariana, no, enriquece, enriquece. Sí, pibe, muy bueno, pibe. ¿Querés una piñata? No, estoy bien. ¿Querés que te la pinche? ¿La piñata? Y que te la infle. ¿Qué? Y la sorpresa de adentro. No, no, no. ¿Y la sorpresa de afuera? ¿Ustedes la inflan primero, ponen las sorpresas adentro o...? No, las inflamos, metemos las sorpresas y después las ponemos a inflar. Claro. Perfecto. Esa es la vieja escuela. Das de payasos, güey. Claro. El dictador italiano, que es una prenda de vestir en invierno de diminuto tamaño. ¿Qué es Benito? Es Benito Mussolini. Sí, pero ¿qué es chiquito? No sé, puse un busito. Busito no va a ser. Prenda de vestir. Está muy cerca. Es muy lindo. Busolini, buso, sí, busolini. Chiquito, chiquitito. No, y lo, pero... Pero es Benito. Es un buzo chiquito. Busito. No. Bonito. No. Benito. Sí. Benito, pero ¿qué tiene de chiquito? El apellido. Busolini. 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 Son dos taradas. Busolini. Busolini. Es lindo. Bueno. Es lindo, es lindo, no sé si... Ok. ¿Qué? No, está bien. Es que ya nos van a calificar más o menos que más. No, 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 nunca lo haríamos. No, nos vamos a meter con su laburo. Encima que ahora está de licencia, bananita, está sobre rulemán. Está rulemán, que es maduro. Sí. ¿Lo conocés? Sí. ¿Tinieron una vez acá? Sí. Son bravos. Son bravos, son bravos. No les diga qué dijimos. No. Quédense tranquilos. Ellos no escuchan esto igual, ¿no? Igual cuando salgamos al aire no les vamos a decir. Eh, pero... Bueno. Está bien. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, obvio. Otro momento, un queto, dale. Tengo al vacuno musulmán, que es una hierba aromática. Vacuno musulmán, que es una hierba aromática. Correcto. Imposible. Correcto. ¿Qué es un vacuno musulmán? Es un tipo de vaca de... Un buey. Claro. Nada. Eh, pará, pará. Vacuno musulmán. No van a calificar mal. ¿Vacunos musulmán? No sé qué vacas hay. Un vacuno musulmán, que es una hierba aromática. Si no le sale por la... Una hierba aromática. Ah, hierba aromática. Cilantro, orégano, tomillo. Albacca. Sí. Albacca. Ready-made. Ah, claro. Son muy pelotudos. Claro. ¿Por qué no falta ser un respeto así? No, no, esto es una forma de decir. Es irónico. Albacca. El médico que hace dietas para adelgazar, que tiene un diente con marca de alfajor. Y chocolate también. Cormillot. Acá lo festejan en cabina. Cormillot. Como es, como es de nuevo. El médico que hace dietas para adelgazar. Sí, es cormillot. Que tiene un diente con marca de alfajor. ¿Tiene un diente? Sí. Un diente. Y es chocolate también, no es alfajor. Colmillo. Colmillo. Ahí está casi. Te falta una letra. ¿Cormillot? Sí. ¿Cormillot? ¿Cormillot? ¿Ya está? ¿Pero por qué? ¿Y el alfajor? El shot. Tengo al exfutbolista argentino delantero, que es un ave que vende diarios y revistas a los gritos. El pájaro canillita. Es correcto. Muy bueno. Impecable. Tengo el ex cinco de la selección, que necesita más días de calor. Que le dijo al arquero que se comenzó. ¿Pero que es más verano? Sí. ¿Más verano? Javier, más verano. Están complicados hoy. Y tengo el último. A ver, el último. Muy flojo. ¿Cómo? No. ¿Querés algo más rígido? No, no, no. Tengo al ex nueve de la selección argentina, que vende artículos mexicanos para bebés. En realidad no los vende. Él es un artículo para bebés. ¿Para bebés? Eh, cuna, cuna. Ah, puede ser. Es un nueve. Un ex nueve. ¿Y el cun jugó de nueve? Cuna güero. Cuna güero. Es correcto. Tengo uno más, chupe. Dale vos. Lo último que dice un cheque antes de ser firmado por el famoso bailarín y dramaturgo del bailando. ¿Qué? Piquín. No. ¿Eh? Lo último que dice un cheque. Lo último que dice un cheque. Sí. Antes de ser firmado por el famoso bailarín y dramaturgo del bailando. Pero firmado para que se lo dé a otra persona, ¿o no? Ah, endosado. Sí. Eh. ¿Entonces? Algo con endosado. Eh, eh. Flavio Mendozado. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Flavio Mendozado? Uh, te pasaste. Flavio Mendoza. ¡Sí! ¿La pasaron bien? Normal. Lo común, digamos. ¿Quieren algún globito? Eh. Son de... ¿Hacen globología ustedes? Sí. ¿Qué formas hacen? Yo me olvidé. Sí, porque por la época no puede hacer. Claro. Me imagino. Flavio Mendoza es muy bueno. No, entonces nada. No lo festejaste tanto. No puedo irle casado con la ficha. Porque tiene capas. Tiene capas. Tejeron algunos con cierta... ¿Querés un speed? No. ¿Tienen speed? ¿Querés un red bush? ¿Por qué? Un bush rojo. ¿Por qué tienen bebidas energéticas también? Que están... Porque... Mirá la hora que es. Un raquetazo. ¿Qué? Un raquetazo. O sea, una raqueta que te despierta. Te dan un... Me pego con una raqueta. Con una raqueta. Ah. Y te despiertas. Mirá la hora que es, pibe. Y mirá la edad que tenemos. Sí. ¿Qué edad era que tenían? ¿Se acuerdan? Los suficientes. Ah, ok. Uy, claro, son coquetos. Los ángeles no tienen espalda. Y si te vas, no habrá nadie aquí. ¿Para qué?